Porque viene, ustedes ven esto que tengo de este lado, esto se lo voy a regalar al club más fregón del evento. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ya lo sabemos? ¿Desde dónde viene el evento? ¡El Paz! ¿Y qué significa estar en un evento de autos? La próxima... ¿El Paz? ¿El Paz? El ambiente es tuyo.